Espero que todos estén muy bien allá en casita y les deseo un excelente inicio de semana. Esta receta que vamos a hacer el día de hoy la voy a hacer especialmente para las personas que no pueden consumir ni azúcar, ni sal, ni harinas. ¿Quieres conocer los ingredientes? Pues quédate viendo este video. Aquí en este bol tengo dos tazas de hojuela de avena, esta es de la instantánea o si encuentras de la otra que luego me dicen las personas que según es cruda, también la puedes utilizar sin problema alguno. Tenemos dos manzanas verdes, tú puedes utilizar rojas, pero pues yo quise utilizar en esta ocasión verdes y tres piezas de huevo. Vamos a comenzar por licuar nuestra avena, lo que buscamos es que quede pulverizada. Ahora partiremos nuestras manzanas para que a la hora de licuarlas se nos facilite. Yo le quito las semillas de esta manera. Mira, ya viste, así ya no tiene semillas. Y esta la vamos a partir en tres trozos. Mira, ya tengo bien picadita mi manzana y quise ponerla en este otro bol junto con los huevos para que veas que es lo único que voy a utilizar. Ahora lo que vamos a hacer es poner esto en nuestro vaso de la licuadora porque también lo vamos a licuar muy bien. Ahora pasaremos nuestra mezcla en un bol y lo que vamos a hacer es bastante sencillo. Vamos a estarle poniendo nuestra avena en polvo porque lo que buscamos es un tipo, una tipo como masita. Vamos a mezclar esto muy bien. Y ahora sí, una vez que obtenemos esta consistencia de nuestra mezcla, vámonos directo a nuestra estufa. Ahora en un sartén donde vamos a hacer esto, vamos a ponerle un poquito de aceite, con eso está bien. Y con una servilleta o servitoalla lo vamos a distribuir por todo el sartén. Se me estaba olvidando decirte que está al fuego más bajito y ya lo había calentado por cinco minutitos. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar una cucharada de nuestra mezcla, la vamos a poner sobre nuestro sartén. Trata de darle como una forma, pues redondita, ¿no? Lo más que puedas darle una forma. Así vamos a estar poniendo aquí en nuestro sartén las que nos quepan. Yo voy a poner unas tres. Y aquí las dejaremos cocinando, como te dije, a fuego bajito. El tiempo te lo digo en un momentito para que no vaya a haber ningún margen de error. Diez minutos es el tiempo que los dejaremos cocinando. Ahora será momento de voltearlos. Podrás darte cuenta que ya está cocidito. Y si tú quieres podemos hacer esto, mira, aplastarlos para que se cocinen bien. Bien, otra cosa que se me estaba olvidando decirte es que yo tapé mi sartén. Así que tú puedes hacer lo mismo. Y una vez que ya los tenemos volteados, los dejaremos cocinando otros diez minutitos. Y así lo vamos a hacer con toda la mezcla para ver cuántos nos van a salir. Y bien, aquí están nuestros panecitos que hicimos sin nada de harina, sin nada de azúcar, sin nada de sal. Si tú quieres puedes ponerle sal, canela en polvo, azúcar, miel, lo que tú más desees. Inclusive pasitas. Quiero que veas que está bien cocido. El tiempo total son veinte minutos. Diez de un lado, diez del otro. Este lo puedes acompañar con algún café, alguna leche, lo que tú más quieras. Y ahora sí que sustituimos el pan por estos panecitos nutritivos de avena. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta receta. Si es así, por favor regalen un like, compártanla en sus redes sociales, suscríbanse si aún no están suscritos. Y nos vemos en otra deliciosa receta. Les mando un besote, un abrazo, cuídense mucho. Adiós. 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 Adiós.